creo que era yo la que tenía abajo el micrófono hola buen día gente buen día para todos como andan ustedes hola Jorjito hola Marielita apareciste bien como que aparecí bueno pero no te veo aparte no te veo estás en cámara ah vos también ah bueno pues yo enseguida yo conecto cámara mirá yo estoy también estoy en eso está fresquito ¿no? día fresco hoy sí pero bueno no sé qué hay que hacer hoy hay que dar clase ¿no? no hablemos hace mucho que no hablamos es verdad la verdad que para que hagan lo que hicieron en el parcial ah ya estuviste viendo no yo no vi nada no mentira no vi nada pero me imagino ya me lo imagino pero bueno hoy que hay que hacer y hoy es que creo que es inversiones manera extranjera todos ejercicios los que vi por lo menos son todos de manera extranjera son todos facilitos hola Cecilia hola Armando buen día José Luis buen día Brian Dalma buen día para todos se ve como parcial viste porque cada vez quedamos menos eso está bueno sí hay hay 23 nada más pero capaz que ya se suben ¿tienes algo preparado para dar vos? me bajé los que estaban subidos ahí y ah bueno y damos esos que son uno es Antonio el otro es ejercicio buen provecho y el otro es canasta de moneda gracias y después hay otros que hay video creo que hay un video tuyo hecho puede ser sí algo difícil me parece a ver no de uso este que es no este tampoco no estoy dando lo que yo tengo hechos los que irá en algún momento ponerme no este no este es modelo integral me parece épsilon zaraza esos son todos integrales me parece ciudadela chicos ¿cómo les fue? ¿qué les pareció el parcial? fácil si nos preparábamos y difícil si no nos preparábamos ah pero eso cualquier cosa si no se preparan les va a parecer difícil sí exactamente en la vida si no nos preparamos para algo totalmente salvo yo que suelo improvisar todo pero lo mío es normal ya estoy improvisando pero bueno tampoco me va tan bien como Mariela que ella prepara todo una contadora exitosa ella ay no bueno qué bueno que te veo acá Jorgito porque estoy media descompuesta y yo te iba a mandar un mensajito ah sí sí bueno no sé yo no sé igual si querés arranco así sí dale arranca con no sé con qué vas a arrancar arranco con uno de estos con a ver no sé cuál agotate ti arranquemos por Antonio no sé qué tiene Antonio a ver vamos a lo voy a proyectar lo voy a proyectar ahí están viendo chicos este este está en el classroom creo que Antonio en el classroom no tiene el enunciado pero después está la demás la resolución está es medición inicial y al cierre porque obviamente todas van a tener medición inicial siempre que haya una compra y demás algo que les den ya un algo hecho y que tengan que evaluar al cierre van a tener medición siempre que tengan que hacer alguna incorporación va a ser medición inicial y después van a tener la evaluación al cierre este tema es compra-venta de moneda extranjera el primer tema que vamos a ver esto va a ser inversiones medición al cierre de moneda extranjera supongo que es inversiones y moneda extranjera así que ese es el tema que vamos a ver en la teoría que dieron el miércoles dos videos o sea un video que estaba partido se dio en dos zoom de incorporación valores al cierre no vieron ah perdón al cierre sí 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 y de qué de qué rubros vieron créditos pero no vimos moneda ¿qué dieron? disculpa no escuché créditos dice créditos y qué más vieron moneda extranjera creo que no no vieron la parte de inversiones ¿no? bienes de cambio bueno entonces daremos créditos ¿vos tenés alguno de crédito ahí? sí yo vi el video del profesor Jorge y está muy claro lo de moneda extranjera ay qué grande encantó sí sí la verdad que sí yo porque la verdad la verdad es que fui a la clase a lo que subieron para la clase de hoy y todos los ejercicios eran moneda extranjera por eso pensé que ya lo habían visto en la teoría también bueno no sí mirá yo el otro día cuando dimos medición al inicio ¿sí? que vi el ejercicio zaraza eso podemos ver el tema de medición al cierre ¿sí? si querés arranco con eso vos andá a descansar ¿sí? pero siento que te estoy usando Jorgito porque es verdad que pocas veces no está bien no importa todas las mujeres me usan y me tiran no sé por qué yo no te voy a tirar jamás solo te voy a usar ah bueno bueno gracias gracias por lo menos pero te voy a tener siempre ya es un paso adelante ya es un paso adelante bueno sacame esto de acá que pusiste que no veo nada a ver sí 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 ahí voy bueno entonces vamos vamos a arrancar con medición al cierre de cuentas por cobrar ¿sí? o sea créditos y deudas en realidad como siempre cuando hablamos de créditos y deudas la medición al cierre es exactamente igual ¿sí? tenemos que tener la parte de créditos nos dice que tenemos que tener en cuenta cuál es el destino probable ¿sí? hay dos formas y después hay dos destinos un crédito uno es que lo lo mantengamos hasta hasta que venza hasta el vencimiento y cobrarlo y otra forma es negociarlo ese crédito ¿sí? o sea yo tengo que cobrar un cheque o una factura dentro de uno o dos meses y necesito la plata entonces entonces lo que hago voy a un banco le digo mira yo tengo esta factura o tengo este cheque para cobrar el banco me da la plata yo le dejo la factura y le transfiero el derecho ese al banco para que cobre ese cheque al vencimiento o esa factura al vencimiento ¿sí? ¿está entendido? hasta ahí vamos bien ¿qué dice la resolución? dice que cuando existiera la intención y la factibilidad de negociarlo cederlo transferirlo con anticipación se computará a su valor neto de realización ¿sí? o sea se va a medir a BNR ¿y cómo se determina ese BNR? al valor descontado utilizando una tasa del momento de la medición que refleje las evaluaciones del mercado sobre el tipo de dinero bueno si ustedes recuerdan cuando vimos cuando vimos zaraza ¿qué hacíamos en la medición al inicio? la cuota la dividíamos 1 más I a la N ¿sí? en lo cual I o D que es D tasa de descuento como les expliqué es la tasa N es la cantidad de periodos y la cuota bueno esta misma fórmula es la que vamos a utilizar para determinar ese BNR lo que pasa que la tasa esa tasa de interés esa tasa de descuento en lugar de aplicarle la tasa que se pactó en la operación o sea la tasa que determinó la empresa vamos a utilizar la tasa que nos cobra el banco la tasa de interés que nos cobra el banco ¿sí? ¿está entendido? disculpa ¿puedes repetir que se cortó el audio? o se me cortó a mí sí no yo decía que la fórmula que utilizamos para determinar el valor al inicio es la misma fórmula que vamos a utilizar para determinar el BNR del crédito que vamos a descontar en el banco nada más que la tasa de interés o sea esa I ese 1 más I esa tasa que vamos a utilizar es la tasa de descuento que nos cobra el banco ¿sí? el banco para darnos para darnos la plata con anticipación nos va a cobrar un interés ¿sí? y esa tasa de interés es la que vamos a aplicar para determinar el BNR del crédito que vamos a negociar ¿está claro eso? ahora sí bueno y dice que en los restantes casos la medición contable se efectuará considerando la medición original del activo ¿sí? en este caso de Sarasa ¿cuál era la medición original? 66.208 con 52 ¿sí? más la porción de vengada de cualquier diferencia o sea más los intereses de vengados menos las cobranzas efectuadas ¿sí? en el caso de créditos cobranzas efectuadas en el caso de pasivos los pagos realizados ¿está entendido? o sea esto es sencillo si vendimos mercadería es el precio precio venta de contado ¿sí? a esto le sumamos más si ustedes ven esto es lo lo más lógico que hay ¿qué me debe la persona a la cual yo le vendí y todavía no me pagó lo que le vendí más los intereses que se devengaron hasta la fecha de medición ¿sí? si la venta fue en octubre ¿sí? yo estoy midiendo este crédito a diciembre diciembre ¿qué hago? le sumo todos los intereses tengo un quilombo acá arriba que no puedo ni marcar lo que te quiero marcar le sumo todos los intereses de vengados hasta el mes de diciembre y le resto todas las cobranzas que realicé hasta el mes de diciembre y ahí me va a dar lo que me debe esta persona ¿sí? ese va a ser el crédito que tengo ¿está? ¿hay alguna duda con todo esto? no profesor son las dos formas de medir el crédito una si lo negociamos al BNR dos si lo vamos a mantener hasta el cierre bueno nos va a deber lo que le vendí más los intereses que se devengaron menos todas las cobranzas realizadas ¿sí? yo antes de ver esto quiero ver si hay un ejercicio más sencillo suerte no es muy complicado ¿no? porque lo tenemos todo medio este bueno vamos a ver este ejercicio nosotros acá este ejercicio que lo que habíamos hecho es en primer término medir al inicio ¿sí? habíamos agarrado cada una de las cuotas voy a mirar por la televisión que está más grande habíamos agarrado cada una de las cuotas y las habíamos traído al momento de la medición inicial o sea al momento de la venta que fue en el mes de marzo el primero de marzo ¿sí? eso nos dio que el valor de inicio eran 66.208 con 52 los intereses de vengan eran 13.791 y los deudores por venta eran de 80.000 ¿sí? acá está el asiento que habíamos realizado ¿sí? bueno lo que nosotros tenemos que ver es cómo se van a ir devengando los intereses de cada una de las cuotas ¿sí? entonces vamos a armar este cuadrito que tenemos acá al 31 de marzo ustedes lo que tienen que saber que lo que nos va a generar el interés es el crédito que tenemos o la deuda que tenemos ¿sí? entonces en este caso ¿cuál es el crédito que tenemos al 31 de marzo? los 66.208 con 52 es el total del crédito ¿sí? el interés o sea la tasa de interés es el 5% ¿sí? el interés sobre 66.208 son 3.310 con 43 la cuota que vence el 31 de marzo esta cuota que tenemos acá de 20.000 pesos y este es el salvo al cierre o sea lo que me debe 66.208 más los intereses de vengados menos los pagos recibidos nos va a dar el saldo del crédito tal cual lo que dice la resolución ¿sí? y así vamos a ir haciendo mes por mes en abril al 30 de abril nos deben 49.518 pesos más el interés del 5% son 2.475 el 30 de abril no se cobró ninguna cuota ¿sí? por lo tanto nuestro crédito es de 51.994 con 89 31 de marzo vamos haciendo lo mismo este saldo al cierre que tenemos acá es el saldo al inicio para el mes siguiente vamos a ir calculando el interés mes por mes y le vamos a ir restando cada una de las cobrancias cuando llegamos al 30 del 9 que es la última cuota de 20.000 nos da un saldo de 19.047 más 951 con 38 interés menos la cuota el saldo nos tiene que quedar en 0 ¿sí? lo que nos va a permitir este cuadrito que armamos acá es en cualquier momento en el cual nosotros cerremos el ejercicio saber cuál es el saldo del crédito ¿sí? acá yo marqué como cierre 30 de junio al 30 de junio nuestro crédito es de 36.000 pesos ¿sí? ¿cómo está constituido ese crédito? ¿qué decía la resolución la resolución técnica? la venta más los intereses de vengados menos las cuotas que cobramos nos va a dar el saldo al cierre miren ustedes saldo al inicio 66.208 con 52 ahí está la flechita intereses de vengados son los intereses que se de vengar entre el primero de marzo y el 30 de junio esta suma nos da los 10.115 con 85 las cobranzas realizadas ¿cuáles fueron? estas dos cuotas que tenemos acá las dos cuotas de 20.000 40.000 saldo al cierre 36.324 con 37 ven que coincide con este saldo al cierre ahora bien ¿cómo lo vamos a exponer en el balance nosotros? ¿cómo vamos a exponer este crédito? bueno en realidad nosotros tenemos al cierre todavía nos quedan por cobrar dos cuotas que son la cuota que vence en julio y la cuota que vence en septiembre la deuda que tenemos son 40.000 pesos ¿sí? menos todos los intereses a devengar que son los intereses que se van a devengar en julio los que se van a devengar en agosto y los que se van a devengar en septiembre en total 5.63 40.000 menos 3.600 nos da el saldo de 36.324 con 37 ¿está entendido chicos esto? sí profesor perfecto ¿hay alguna duda? no no hay ninguna duda a ver acá hay una pregunta a ver qué dice medición al cierre bueno sí si Dalma recién lo responde vamos a decir exactamente muy bien ¿por qué vamos a ver por qué vamos a medir a este crédito en 36.324 con 37 pregunta ¿o en qué caso mediríamos este crédito en 36.324 con 37? ¿por qué es cuando cierra el ejercicio? no no cuando nuestra disposición es de cobrar el crédito y no descontar documentos exactamente nuestra intención es mantener este crédito hasta su vencimiento entonces como nuestra intención es mantener este crédito hasta el vencimiento ¿cómo lo vamos a medir? medición original más intereses de vengados menos cobranzas realizadas ¿sí? ¿está? esto es lo que dice la resolución técnica chicos medición original más intereses menos cobranzas ¿sí? ¿sí? ahora bien ¿cuánto sabemos que la intención de la empresa es negociar los créditos? se puede dar por dos motivos uno es que habitualmente la empresa los créditos que tiene al cierre ¿sí? los negocia ¿qué quiere decir? que estas dos cuotas de 20.000 las va a negociar en el banco ¿sí? es una posibilidad la habitualidad de la empresa con respecto a los créditos ¿sí? ese es un motivo y otro motivo es que la empresa diga bueno che tenemos que pagar los sueldos ¿no? cerró el balance el 30 de junio está todo bien cerró nosotros tenemos este crédito acá y llega el no sé el 15 de julio che tenemos que pagar sueldo no tengo un mango rey yo también yo la verdad que le tengo que dar la guita a mi señora porque me está reclamando hace como tres meses que no le deposito los alimentos para los chicos tengo que retirar plata no tenemos mango dice bueno vamos a agarrar estas dos cuotas que tenemos acá estas dos cobranzas que tenemos para realizar a fin de mes y a fin del mes de septiembre y las llevamos al banco ¿sí? esas son las dos posibilidades que pueden ocurrir que a nosotros nos indique que la intención de la empresa es negociar estos créditos ¿sí? ¿está entendido? entonces ya no lo vamos a medir de esta forma ¿cómo lo vamos a medir? a BNR ¿sí? vamos a hacer un paréntesis ahí más allá de que la intención de la empresa es negociar los créditos y bla 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 nosotros al cierre tenemos que tener todos estos intereses de vengado ¿sí? lo que vamos a tener registrado nosotros es esto que está acá ¿sí? ¿está entendido? sí bueno entonces nos dicen bueno la tasa de descuento del banco es del no sé 6% mensual ¿sí? la tasa de descuento del banco es del 6% mensual entonces ¿qué hacemos nosotros? bueno ¿qué tenemos nosotros? tenemos una cuota de 20.000 ¿sí? y otra cuota de 20.000 esto es lo que nosotros vamos a negociar ¿sí? entonces ¿qué hacemos? ¿sí? esa cuota de 20.000 nosotros recuerden que estamos cerrando el ejercicio el 30 del 6 del 20 06 ¿no? esta es la fecha de cierre entonces ¿qué hacemos? nosotros este crédito lo tenemos que medir al 30 de junio ¿sí? ¿sí? vamos a poner el mismo formato porque si no esto es lo que nosotros tenemos registrado ¿está? 36 324 con 37 ¿sí? que es lo que tenemos contabilizado esto está ¿estamos chicos? ¿está bien? claro profesor nosotros descontamos el documento en un paso pero nuestro deudor va a seguir manteniendo los plazos del crédito por supuesto ya tenemos dos posibilidades una ir a cobrárselo a nuestro cliente el tipo y decir no ¿qué pedo? esto vence a fin de mes y el otro vence en septiembre yo no te lo pago ahora ¿sí? yo tengo que conseguir una persona llámese banco o llámese Mariela que siempre tiene efectivo en el bolsillo y que me diga bueno dame esos dos documentos que yo los voy a cobrar uno el 31 de julio y el otro el 30 de septiembre ¿sí? profesor ya se está por cortar ¿se está por cortar? falta un minuto bueno nos desconectamos y en un minutito nos conectamos de vuelta ¿sí? yo voy a calentar un poquito de café con leche y me queda acá porque está más frío y voy a tener que salir corriendo antes del próximo corte así que nos vemos en un minutito dale ahora venimos bien chicos ¿alguna duda? no profe ¿todo bien? bueno mejor así me alegro ¿todo bien? nos parece que estamos todos ya ¿no? no falta nadie éramos 23 hay 18 hay 19 ahora en realidad tendríamos que ser 22 porque Mariela no está por ahí se fue a a descansar o sea que faltarían tres personas con eso sumo otro más sí Leonardo consulta profe sí sí estaba es como cuando vendés un cheque a 90 días o un plazo más largo que lo vendés en un banco o en una cooperativa y te descontan un porcentaje según la de exactamente vos le llevas un cheque a 90 días por 100 mil pesos y te dan 90 mil y lo llevas a 30 días te descontan menos sí según los plazos ellos te cobran un interés mensual ¿sí? lo más común es el descuento de cheques ¿sí? pero puede ser que yo no tenga un cheque y tenga una factura a cobrar y que despensa dentro de 60 días o que tenga estos documentos que son de 20 mil pesos acá estamos hablando como si fuesen documentos de 20 mil pesos o cheques de 20 mil pesos vos quieres un documento ¿sí? nosotros tenemos un crédito dale el formato que quieras perfecto ¿sí? ya estamos todos me parece sí estamos todos los que estamos muy bien entonces dijimos que esto es lo que nosotros teníamos contabilizado ¿sí? nosotros a ver vamos a partir de una base chicos que ustedes tienen los dos documentos de 20 mil pesos ¿sí? ustedes los siguen teniendo porque si no tuviesen esos dos documentos no tendríamos un crédito y no tendríamos problema en medir nada o sea todo este problema que estamos haciendo es porque tenemos los dos documentos en nuestro poder ¿sí? otra cosa no importa la fecha en la cual se descuente el documento no importa si es el primero de julio recuerden que al 30 de junio los documentos los tenemos entonces no importa si esos dos documentos los descontaron el primero de julio el 2 el 15 el 29 no importa la fecha de descuento del documento lo único para lo único que nos sirve es para determinar que la empresa va a terminar negociando estos dos documentos ¿sí? por lo tanto nosotros ya no lo vamos a medir al valor de contado más interés menos menos cobranza sino que lo vamos a medir a BNR ¿está entendido eso? ¿y nosotros a cuándo tenemos que medir? y tenemos que medir a la fecha de cierre que es 30 de junio por lo tanto estos 20.000 pesos lo vamos a dividir uno más la tasa que es 6 a la N el vencimiento del documento es 30 de julio hasta el 30 de junio es un periodo o sea la 1 y el otro documento que tenemos es de septiembre o sea que julio agosto septiembre 1,06 a la 3 ¿sí? y esto nos da el valor al cierre de nuestros dos documentos así es como nos tiene que quedar medido el documento a 35.660 con 31 ¿sí? ¿está entendido? el valor de nuestro documento no es ¿cómo? en el momento que hagamos esta operación lo registramos así nosotros tenemos que medir al cierre a ver si bien el balance cierra el 30 de junio ¿sí? nosotros el balance no es que lo terminamos el 30 de junio nosotros tenemos cuatro meses para que se reúna la asamblea ¿sí? y apruebe el balance o sea que tenemos dos, tres meses tres meses y medio cuatro mínimo para hacer el balance ¿sí? para hacer los estados contables entonces desde que cerró el balance hasta el momento que nosotros lo terminamos y se reúne la asamblea la empresa sigue funcionando sigue operando ¿sí? y se van van pasando diferentes hechos económicos que afectan a la empresa bueno esos hechos son los hechos posteriores al cierre y este hecho posterior al cierre que es el descuento del documento nos dice que nosotros vamos a tener que medir esos créditos a BNR y no de la otra forma ¿está entendido? sí, ahora sí o sea esto es la medición a nosotros sabemos que nos tiene que quedar a esto ¿sí? ahora bien fíjense que nosotros tendríamos que tener el documento medido en treinta y seis mil trescientos veinticuatro con treinta y siete ¿sí? y nos tiene que quedar en treinta y cinco mil seiscientos sesenta con treinta y uno ¿sí? o sea que tenemos una diferencia de seiscientos sesenta y cuatro con cero seis y para que nosotros en nuestros estados contables aparezca créditos por treinta y seis cinco mil seiscientos sesenta con treinta y uno tenemos que registrar esta disminución de seiscientos sesenta y cuatro con cero seis ¿sí? ¿me van siguiendo? sí ¿cómo registramos eso? y la pérdida va a haber sí una pérdida va a haber ahí seguramente sí, sí, sí así es nosotros tenemos algo que no podemos modificar que son los dos documentos que tenemos nosotros tenemos dos documentos de veinte mil ¿sí? o sea que la cuenta deudores por venta no la podemos modificar porque nosotros los dos documentos que tenemos tienen un valor nominal de cuarenta mil pesos ¿sí? y la cuenta la única cuenta que vamos a poder modificar acá ¿cuál es? los intereses a de vengar ¿sí? ¿sí? es la única cuenta ¿por qué? porque recuerden que la cuenta de interés a de vengar es una cuenta de ajuste de partidas ¿sí? si bien está regularizando un activo pero sirve para ajustar la partida para dejarlo en el valor que tiene que tener al cierre ¿sí? acá tenemos los documentos de cuarenta nos tiene que quedar en treinta y seis lo que ajusta a la partida son los intereses que restan por de vengar y lo mismo va a pasar acá yo tengo que medir la treinta y cinco mil seis sesenta dos documentos que tengo por cuarenta mil la diferencia no es ni más ni menos que intereses a de vengar ¿sí? sí o sea que intereses a de vengar lo tenemos lo tenemos que incrementar ¿sí? ¿y cómo incrementamos una cuenta que regularice el activo? acreditándola ¿sí? sí ¿y cuál es la contrapartida? interés ni más ni menos ¿cómo? interés de que nos cobre el banco interés de vengados estos tres mil seiscientos setenta y cinco a de vengar ¿a qué fecha están? a treinta de junio y estos intereses de cuatro mil tres treinta y nueve a de vengar ¿a cuándo están? en julio ¿eh? estos treinta y seis dos tres veinticuatro con treinta y siete ¿a qué fecha son? junio estos treinta y cinco seis sesenta con treinta y una ¿a qué fecha son? también entonces si el interés se genera con el paso del tiempo ¿cuánto tiempo pasó del treinta de junio del dos mil seis al treinta de junio del dos mil seis? nada por lo tanto intereses no se generaron no ni se devengaron ¿entienden chicos lo que les digo? si yo tengo una mercadería ¿sí? tengo una tacita de esta hermosa así con el escudo de talleres ¿no? que ustedes están viendo acá ¿sí? y la tengo registrada a un costo de veinte mil pesos y esta tacita tan hermosa con el escudo de talleres como pueden ver al cierre está veintiún mil pesos ¿qué obtuve ahí? ¿qué fue la diferencia? y un resultado financiero ¿qué? ¿cómo que financiero? ¿qué financiero? ah por tenencia sí no hay un crédito no hay un crédito exacto esto no es más ni menos que un resultado por tenencia de seiscientos ¿por qué se le hace el resultado por tenencia? porque yo lo tenía medido a una tasa esa tasa se modificó y está medido todo en el mismo momento o sea esto no es ni más ni menos que un resultado por tenencia ¿tenencia de qué? de créditos yo tengo un crédito que me darían si espero si mi cliente me quiere pagar hoy me dice che te quiero cancelar estos dos documentos me tendría que pagar treinta y seis tres veinticuatro pero como no él no me lo viene a pagar yo lo llevo al banco y el banco me da treinta y cinco seis sesenta por lo tanto lo que es esto es un resultado por tenencia claro negativo ¿está entendido? sí, sí, profe sí, profe lo voy a poner así porque seguramente ¿sí? esto es para que vean ustedes cómo sería si este crédito en lugar de mantenerlo hasta el cierre ¿sí? lo negociamos ¿está entendido? bueno, acá lo que tienen que hacer aparte es cada fin de mes por supuesto ir devengando el interés de cada el interés que se va devengando ¿sí? al treinta y uno del tres son los tres mil ¿cuánto se va a devengar? y lo que dice acá tres mil trescientos dos mil doscientos veinticinueve con cuarenta y tres se cobra la cuota de veinte mil al treinta de abril se devengan los dos mil cuatro setenta y cinco con noventa y cinco ¿sí? al treinta de mayo se devengan los dos mil quinientos noventa y nueve con setenta y cuatro se cobra la cuota de veinte mil y al treinta de junio se devengan mil doscientos veintinueve con setenta y tres acá están todos los asientos registrados hasta esta fecha ¿sí? ¿está chicos? profe o sea que no importa si lo cancela el cliente o en el banco o un ente financiero mientras que me lo cancelen siempre el asiento es el mismo ¿cómo? ¿cómo? perdón así veo te decía si si me lo anticipa si el cliente me lo cancela antes o lo hago en el banco o con otro ente financiero el asiento es el mismo siempre por tenencia sí en realidad si viene el cliente y me lo quiere cancelar y dice te doy estas dos cuotas vos me cobraste tanto de interés te debo en esta fecha tanta plata que son los treinta y seis los treinta y seis lucas y pico que habíamos pactado el interés pactado no o si voy yo o si voy yo y le pido que me lo cancele y le hago sí bueno está bien pero descontame más interés si puede negociar claro hay que ver lo que se va a negociar en ese momento yo si si voy si vienen los primeros meses ya esto vamos a partir de la base como le dije siempre que al cierre los documentos los tenemos sí 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 entonces cuando se cancelan con anticipación lo que tenemos que ver es que tasa de interés se pacta en ese momento sí claro venga quien venga sí con el cliente es más difícil si no si vos me cobraste tanto de interés descontame los mismos interés y te pago ahora 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 si voy yo a decirle que me cancele antes el tipo de decir bueno está bien pero en lugar de descontarme vos me cobraste el 5 descontame el 7% de interés entonces me va a tener que pagar menos ¿entendés? claro sí 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 entonces en base al interés pactado en el momento de la negociación por esa cancelación anticipada nosotros sabemos que esos documentos se negociaron antes del vencimiento a una tasa de tanto por ciento ¿sí? sí entonces lo que hacemos es traer cada una de esas cuotas la traemos a la fecha de mención de cierre teniendo en cuenta la tasa pactada en el momento de la negociación y nos va a dar el valor al 30 de junio en este caso ¿no? sí y la diferencia entre lo que nosotros tendríamos que cobrar si lo mantuviésemos al vencimiento y lo que definitivamente cobramos por negociarnos con la anterioridad esa diferencia es un resultado por tenencia no siempre es negativa por ahí nosotros vamos al banco y la tasa que el banco nos cobra es mucho menor a la que nosotros le cobramos a nuestro cliente ¿sí? entonces tenemos un resultado por tenencia positivo ¿está? sí, sí, sí el tema es lo que es importante que ustedes tienen que saber es que si el crédito se mantiene al cierre se mide ¿cómo? al valor de la venta más los intereses de vengados menos las cuotas menos las cobranzas realizadas lo mismo pasa con el pasivo ¿sí? el pasivo exactamente la misma ¿está? sí, sí quedó bien claro el crédito lo negociamos con anterioridad al vencimiento ¿cómo lo medimos? a BNR ¿y cómo determinamos el BNR? por la formulita de el crédito dividido 1 más I a la N pero es ahí es la tasa de descuento que a mí me aplican cuando voy a negociar los documentos ¿está entendido? sí ¿alguna duda? no muy bien ya con lo que tienen ahí ya pueden resolver la medición al cierre de cualquier cualquier crédito que encuentren ahí ¿sí? o cualquier pasivo ¿sí? después acá tenemos los créditos que no son cancelables en moneda ¿sí? que son los créditos en especies o sea a mí me deben algo y me van a pagar con bienes ¿sí? o con servicios ¿cuáles son esos? ¿cómo conocemos esos créditos? ¿cuál es el nombre de esos créditos? uno anticipa a un proveedor de mercadería por ejemplo ¿sí? yo tengo un proveedor y le anticipo la compra de no sé de 50 de 50 lamparitas entonces ahí tengo un crédito en especies ¿sí? el proveedor mío me tiene que dar a mí 50 lamparitas ¿cómo medimos eso? bueno es muy sencillo se deben aplicar las reglas de medición contable correspondientes a los bienes o servicios a recibir ¿sí? por lo tanto si nosotros vamos a recibir bienes de cambio ¿sí? tenemos que aplicar la medición al cierre de los bienes de cambio ¿cómo se miden los bienes de cambio al cierre? bueno eso todavía no lo vieron así que cuando veamos bienes de cambio al cierre vamos a ver cómo es esto ¿sí? lo mismo pasa con los pasivos en especies ¿sí? los pasivos en especies se van a medir de acuerdo a si la mercadería que yo tengo que entregar la tengo en stock o no la tengo en stock eso cambia ¿sí? pero tengo que recordar yo y ustedes también tienen que recordarme cuando veamos medición al cierre de bienes de cambio profe ¿se acuerda que vimos cuando vimos créditos dijimos bueno entonces yo les digo cómo se van a medir los créditos y los pasivos en especies ¿por qué? para no confundir primero que se dé la teoría que explique la teoría después yo en la práctica lo vemos y hacemos un apartado de cinco minutitos y se explica el tema de los créditos y pasivos en especies ¿sí? ¿alguna duda chicos? ¿quieren algo más? ¿necesitan algo más? acá en la resolución dice el punto 4.5.10 de los pasivos en especie que pasivos en especie asumidos contra la recepción de dinero se medirán de acuerdo con el importe recibido es decir bueno el importe tiene que ser el mismo en función de lo que se recibe pero dice en los restantes casos se lo registrará el valor corriente a la fecha de transacción de los bienes ¿cómo? ¿pasivos en especies? sí dice el punto 4.5.10 de la resolución 10.7 el punto 4 es medición al inicio es a partir del punto 5 ah bien 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 ¿sí? aparte de medición al cierre ¿sí? en el punto 5 dice para la medición contable de activos y pasivos y de los resultados relacionados se aplicarán los criterios primarios pero siempre esto está hablando de medición al cierre ¿sí? en el punto 5 arranca el tema de medición al cierre ¿ves? por ejemplo dice efectivo el efectivo disponible en el ente o en los bancos se computará su valor nominal la moneda extranjera se convertirá en moneda argentina al tipo de cambio de la fecha de los estados contando o sea lo que es medición al cierre punto 5 de la RT 17 sí sí ahí es donde vimos recién el tema de los créditos en el punto 5 2 en el punto 5 3 y el punto 5 4 habla de créditos no cancelables en moneda ¿sí? que son los créditos en especie derecho de recibir bienes o servicios dice ¿sí? y la parte de pasivos está a partir del punto 5 14 que dice pasivos en moneda fíjate lo que dicen los pasivos en moneda lo que dice la resolución técnica para estos pasivos se considerará posibilidad e intención de cancelación anticipada ¿sí? si el ente tuviera en condiciones de cancelar el pasivo con anticipación o no tuviera la intención de hacerlo su medición contable se efectuará considerando la medición original porción de vengada de intereses y los pagos efectuados ¿sí? lo mismo que decía la la los créditos ¿sí? y cuando habla de pasivos en especie bueno ahí habla de que cuando la obligación consiste en entregar bienes cuando la obligación consiste en entregar bienes que puedan ser adquiridos se computará por la suma de su costo de adquisición más los costos necesarios para poner el bien en manos de de nuestro cliente ¿no? o sea cuánto lo cuenta nos viene más los gastos y cuando tenemos que comprarlos se dice a BNR más los gastos de entrega por eso primero tenemos que ver bueno en este caso no tanto porque en el caso de activos sí porque tenemos que ver la medición inicial de los activos en pasivos en especies nos dice que bueno nosotros tenemos un pasivo que son que los anticipos de clientes un anticipo de clientes es un es un pasivo que tenemos nosotros le tenemos que entregar que mercadería para cancelar ese pasivo ¿sí? entonces tenemos dos posibilidades una que la mercadería la tengamos en stock y otra que la mercadería o la tengamos que comprar ¿sí? o la tengamos que producir ¿estamos? ¿sí? lo que tenemos en cuenta cuando medimos un pasivo es cuál va a ser nuestro costo de cancelación o sea cuánto le va a costar a la empresa cancelar ese pasivo ¿sí? hasta ahí vamos bien si tienen alguna duda chicos ustedes me preguntan si no entienden algo ¿sí? en este caso profesor cuando dice como se tomará el importe mayor entre las sumas recibidas y la suma de su costo de producción ¿cómo, cómo, cómo? disculpame sí usted hablaba de cuando tenemos que entregar esos bienes que deban ser producidos ¿no es cierto? dice la resolución que se temora el importe mayor entre las sumas recibidas y la suma de su costo de producción si, 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 si está bien bueno pero a ver espérate vamos a ver cuando la obligación consiste en entregar bienes que puedan ser adquiridos se computará por la suma de su costo de adquisición ¿sí? más los gastos necesarios para obligación de entregar bienes que deben ser producidos se tomará el importe mayor entre la suma recibida la suma de su costo de producción más los gastos ¿sí? ¿estamos? tomamos el mayor de dos pero más allá de eso lo que tenemos que ver nosotros ¿sí? y lo importante cuando medimos un pasivo costo de cancelación ¿sí? entonces tenemos vamos a poner bienes en existencia y acá vamos a poner bienes que no tenemos en existencia ¿sí? ¿estamos? nosotros cuando debemos bienes o sea nos anticipó nuestro cliente nos anticipó por la compra de una cierta cantidad de unidades lo que le debemos son bienes ¿sí? entonces ¿cómo medimos este pasivo que va a ser en especie? tenemos que tener en cuenta tres temas tres valores perdón costo reposición valor neto de realización y gastos de empresa estos tres valores son los que tenemos que tener en cuenta ¿sí? vamos a suponer costo de reposición 50 BNR 80 gastos de entrega 10 ¿sí? ¿sí? estos son los valores que tenemos ¿ya? ahora bien vamos a suponer que tenemos debemos 10.000 unidades esto es nuestro pasivo ¿sí? esto es lo que debemos 10.000 unidades ¿sí? entonces decimos bueno ¿cuánto nos va a costar cancelar este pasivo que tenemos acá? si los bienes los tenemos si los bienes no los tenemos en existencia ¿qué tenemos que hacer? adquirirlos adquirirlos entonces ¿cuánto nos va a costar cancelar ese pasivo? ¿cuánto nos va a costar comprar la mercadería ¿sí? ¿a cuánto lo vamos a comprar? a 50 pesos si este es el costo de reposición ¿sí? ¿sí chicos o no? y aparte de los 50 pesos tenemos los 10 pesos de los gastos de entrega ¿sí? este va a ser este va a ser la medición de este pasivo ¿sí? ¿estamos? ¿está entendido? sí, sí esto es lo que dice la resolución técnica si tenemos los bienes si los bienes no los tenemos en existencia costo de reposición ¿por qué? porque nosotros para poder cancelar estas 10.000 unidades las tenemos que salir a comprar nos van a cobrar 50 pesos y a esos 50 pesos tengo que sumar los 10 pesos de los gastos de entrega ¿sí? ahora bien si estas 10.000 unidades las tenemos en nuestro poder ¿sí? las tenemos ¿cuánto nos va a costar cancelar este pasivo? pasivo ¿qué podemos hacer nosotros con estas 10.000 unidades si las tenemos en nuestro en nuestro poder? ¿las podemos vender? ¿sí? sí ¿no? ¿las podemos vender? entonces si no las podemos vender porque si las tenemos que entregarla a él ¿qué es lo que ¿qué nos va a costar? lo que nos ingresaría por esas 10.000 unidades menos los gastos directos por la venta de esas 10.000 unidades ¿o no? sí ¿entienden el razonamiento chicos? pero esto lo dice la resolución técnica si las bienes están en existencia se van a medir a BNR más gastos de venta ¿sí? ¿sí? claro dice la medición contable y los costos adicionales necesarios claro exactamente ¿sí? o sea esto es lo que nos cuesta cancelar o sea por pagar este pasivo ¿cuánto me deja de ingresar a mí en este caso? el precio de venta menos los gastos directos de venta que no es más ni menos que el BNR ¿sí? y aparte de los 80 pesos por unidad del BNR le tengo que sumar 10 pesos de los gastos de entrega por lo tanto si los bienes los tengo en existencia este pasivo se va a medir a 90.000 a 900.000 y si los tengo que comprar se van a medir a 600.000 ¿sí? sí todo esto ¿de qué viene? fíjese que acá dice el pasivo cuando la obligación consigue entregar bienes que se encuentren en existencia se computará por la suma de la medición contable asignada a dichos bienes y de los costos adicionales necesarios bueno esa partecita de arriba tiene que ver ¿con qué? con la medición contable de los bienes de cambio ¿sí? por eso es importante que veamos medición al cierre de bienes de cambio para ver todo el tema de créditos y pasivos en especies por este motivo que le digo acá en definitiva esto va a ser también se puede ver desde el punto de venta de costo de cancelación del pasivo ¿sí? pero la resolución técnica me dice que nos costaría todo este verso que yo les hago a ustedes ¿sí? este verso que les hago a ustedes a los fines de que entiendan el por qué se mida 900 cuando tenemos los bienes en existencia y cuando no los medimos a 600 ¿está? por eso les vuelvo a decir está mal dicho les vuelvo a repetir ¿sí? sí no está bien se dice les vuelvo a decir o repito que cuando veamos la medición al cierre de los bienes de cambio vamos a ver con un poquitito más de claridad el tema de la medición al cierre de créditos y pasivos en especies ¿sí chicos? lo importante de la clase de hoy es que tienen que saber esto que vimos acá ¿cómo se miden al cierre? ¿cómo se miden al cierre los créditos y pasivos? bueno si lo vamos a mantener al vencimiento medición original más intereses de vengados menos cobranzas realizadas de la clase de la clase más de la clase Bueno, acá estamos de vuelta Les decía que Lo importante que tienen que Sacar hoy en claro Y tener hoy en claro es Que si los créditos Lo mantenemos hasta el vencimiento Medición original Más intereses de vengados Menos cobranzas realizadas En el caso de pasivos Medición original más intereses de vengados Menos pagos realizados ¿Sí? En cambio, si lo vamos a negociar Lo vamos a descontar Este documento No vamos a esperar hasta el vencimiento Sino que lo vamos a negociar con anticipación al mismo Lo vamos a medir A su BNR ¿Cómo determinamos el BNR? Como dice acá El valor del crédito Dividido 1 Más la tasa A la N Y la tenemos que tener en cuenta Fue la tasa de descuento Que nos aplicaron En el momento de la negociación ¿Sí? ¿Está claro chicos? ¿Alguna duda? No profesor Clarísimo ¿Ninguna duda? Bueno También tiene que haber algunos créditos ahí Rejercicios de créditos para resolver Si no busquen en la guía Trabajos prácticos Y cualquier duda Pregunten Pero no es Más que esto ¿Sí? Gracias profesor Lo que tienen que ir haciendo Todos los meses Es el devengamiento De los intereses Eso lo tienen que hacer No importa Cómo van a medir al cierre Siempre tienen que ir Devengando los intereses A medida que va pasando el tiempo Una vez que tenemos Todos los intereses Devengados Hasta el cierre Y los pagos que Recibimos Ya los registramos Al cierre Vamos a tener Lo que tenemos registrado Que no es ni más ni menos Que es El crédito que tenemos Menos los intereses Que nos restan por devengar Eso es lo que nos queda contabilizado Una vez que tenemos Todo eso hecho Bueno ¿Qué va a pasar con este crédito? ¿Lo mantenemos al cierre? Sí Así queda medio como está ¿Sí? No Lo negociamos Bueno Entonces Determinamos el valor Al cierre del documento Teniendo en cuenta La tasa de interés Del descuento Lo comparamos Con el crédito que tenemos registrado La diferencia Es un resultado por tenencia Y ese resultado por tenencia Juega contra la cuenta Intereses a Devengados ¿Sí? Nada más que eso chicos Así que los libero Vayan a tomar sol Vayan a tomar sol Disfruten este hermoso día Y nos veremos seguramente La semana que viene Gracias Buen fin de Nos vemos profe Igualmente chicos Buen fin de Te No 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 Gracias por ver el video.